Los siete dolores de la Virgen María Si a mis dolores quieres tener devoción, yo te daré dos mil favores y pondré mi intersección a favor de tus errores. Si siete días cabales que mis dolores contemplas, ganarás contra tus males unas mil doscientas indulgencias parciales a favor de tus errores. No pienses que en escucharlos, de paso tenga yo el gusto, y si no has de contemplarlos con sentimiento, no es justo que me ayudes a pasarlos. Primero el dolor La profecía de Simeón Contempla el primer día los filos de esta espada que traspasó el alma mía cuando escuché que declaraban la amarga profecía. Presenté a mi hijo al templo como la ley lo mandaba. Simeón con regocijo en sus brazos lo tomaba. Y estas palabras me dijo, señora, este hijo mío, amado, querido, que tanto se estima, lo verá preso, azotado, coronado de espinas y muriendo crucificado. Si me ayudas a pasar el dolor que sentí en tan amarga pasión, has de conseguir por mí el perdón del salvador. Se pide algo Abre María Segundo dolor El corazón se me hacía pedazos Cada instante la vista volvía, por ver si acaso el tirano seguía, sin dormir, sin descansar, sin la mayor prevención, afligido el corazón caminaba. Uno de los ladrones sin taza nos salieron, y un ladrón, escuchando lo que pasaba, hablando su corazón, nos hospedó en su casa. Si haces como aquel ladrón, compadecerte de mí, lo que yo haré por ti es conseguirte el perdón. Ave María Tercer dolor Pérdida del niño Jesús El tercer dolor fue cuando tres días estuve perdido. Mi bien, contempla las agonías que tuve, que tú también llorarás, las amargas penas mías. Yo y José, mi amado esposo, con Jesús al templo fuimos. Los tres habiendo llegado, un gran corcurso vimos, de gente allí congregada. Un festín grande, que había viéndose acabado, yo al templo me salía, y José con gran cuidado, por otra puerta venía. Reuniéndonos los dos, yo a mi esposo pregunté, José y el hijo de Dios, María, yo no lo sé, yo juzgué que iba con vos. Aquel corazón partido, quedó como sin sentido, llorando su amarga suerte de ver a Jesús perdido. Si a Jesús tienes perdido, por la culpa, ven a mí, cuando te encuentres afligido. Que como lo hagas así, descanso tendrás cumplido. Se pide algo, Ave María. Ave María. Cuarto dolor. Encuentro con Jesús en la calle de la Amargura El cuarto dolor fue cuando, por la calle de la Amargura, vi a mi hijo caminar cada paso, tropezada siendo la sentencia dada. Vino Juan a mi retiro, y me dio esta embajada. Yo pegué un tierno suspiro, y quedé como desmayada. Con valor me dio el cielo, y una angustia tan crecida. Caminaba con anhelo, para ver el bien de mi vida. Afligida y sin consuelo, llegué a la calle cruel, donde me paré a escuchar las voces y aquel tropel, y sin cesar un momento, todos murmuraban de él. El pregón y la trompeta decían, muera el malvado, fascineroso ladrón, y pague crucificado su infame predicación. Rompí por entre la gente, y con mi hijo abrazado de dolor, tan vehemente, con la garganta anudada, yo le hablaba interiormente. Si este dolor tan fuerte te detiene sin pensar, en las ansias de tu muerte, yo te prometo ayudar. Por tu angustia y tu dolor, no nos abandones, madre mía, ni en la vida, ni en la muerte, ni en el tribunal de Dios. Se pide. Ave María Quinto dolor La gratis ficción de nuestro Señor El quinto fue tan penoso que es digno de contemplar, cuando a mi hijo amoroso yo lo vi crucificar. En la cruz, como alevoso, llegamos a la montaña, donde, con despojo, le arrancan con ciña y saña. A la lombra de mis ojos, la túnica ensangrentada, yo que lo vi desnudo, renovadas las heridas, creciendo las ansias mías, al verle tan maltratado. Que se detendiese, ordenaron en la cruz, y con paciencia, hizo lo que le mandaron, y con tiranía e insolencia, pies y manos le enclavaron. La santa cruz volvieron, y remacharon los clavos, con risas y baldones, la santa cruz levantaron, y el santo cuerpo dejaron en medio de dos ladrones. Si en este dolor tan fuerte, te detienes sin pensar en las ansias de la muerte, yo te prometo ayudar. Se pide. Ave María Marío recibe en sus brazos el cuerpo muerto de Jesús. El cesto con tiernos lazos al hijo de mis entrañas, difunto y hecho pedazos, lo pusieron en mis brazos. Los santos varones vieron mi tristeza y mi amargura. A Pilatos le pidieron licencia y la concedieron para darle sepultura. Al punto desenclavaron aquel cuerpo sacrosanto, en mis brazos lo pusieron en un lienzo limpio y blanco. Y al punto lo amortajaron con ungüentos olorosos que prevenidos traían aquellos santos varones, que a mí me asistían enlaces tan prodigiosos. Yo que lo estaba mirando de los pies a la cabeza, mi dolor siempre avivando en una amarga tristeza, y decía suspirando, Hijo mío, muy amado, ¿quién te ha puesto estas espinas? ¿Quién te ha abierto este costado? ¿Y estas manos divinas y estos pies taladrados? Si contemplas el dolor dejando el vicio, el día y el juicio, de los que Dios te haga cargo, yo daré por ti el descargo. Se pide algo. Ave María Séptimo dolor Sepultura de Jesús y soledad de María Esto es muy fijo, que todo me desconjutó. Al hallarse sin mi hijo, ya ni vivo ni difunto. Los varones con quebrantos me decían, gran señora, no os entreguéis al llanto, que ya es llegada la hora del entierro sacrosanto. Mitiga tanto tormento, cese ya esa pena dura, dándose el cuerpo sangriento para darle sepultura. Yo aún agradecía, afinesa tan hermosa, dando a mi hijo les decía, tomaré esta prenda mía, el hijo que yo más quería. San Juan y Magdalena me cogieron de la mano, todos cubiertos de pena. Fuimos siendo los pasos, siguiendo los pasos, donde el sepulcro se ordenaba. Llegamos al monumento, donde con piedad honrosa, el santo cuerpo dejaron, cubierto con una losa. Triste está la virgen pura, aquel sepulcro mirando, cuando jamás vio criatura a su hijo contemplando, con tan dolor y amargura, está viva y sepultada, está muerta y tiene vida, está llagada y herida, viendo muerto y estruzado, al que era su luz quería. Todas estas siete espadas, traspasaron mi corazón, si de ti son contempladas, ganarás el galardón de la celestial morada, prenda de inmenso valor. Por tu angustia y tu dolor, no nos abandones, madre mía, ni en la vida, ni en la muerte, ni en el tribunal de Dios. Se pide algo. Ave María ¡Gracias!